Se arrancaron los caballos Allá en el salte del fresno Un hombre estaba apostando Varias pacas de dinero De papel americano Decía lo pierdo, lo gano Contra amigos nunca pierdo Es para el tigre una mancha Para eso de los volados Era bien visto en la cancha Y apostador legendario Pa' que a nivel en la cancha A todos daba revancha Para mandarse los gallos A todos se defendía Haciendo un juego de azar Sopo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las Carolinas Puedo darle a su familia A todo el Chapo Barriá Y puro cuarta clase compadre Varios lo reconocían en la mesa del billar Siempre tenía una silla Pregúntenle a nadie Pregúntenle a su compadre Pregúntenle a su compadre Chino de los ojos claros Me extrañan unos limones De un huerto aquí en Culiacán Unos avientan razones Recordando su amistad Crecí en una tierra de hombres De su rancho lleva el nombre Le desean Chapo Barriá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!